y ahora pienso, itálica, hero, benelli o suzuki, que pasará? bueno pues entonces no será esta marca, vamos a mudarnos para esta otra, lo primero y lo más importante es revisar que nuestra pequeña mequetrefilla esté chido y ya nos está recibiendo, vean nada más, qué chulada, ya la conocen, pero vamos a pasar a la agencia, esta es la experiencia ahí están esas dos poderosas, pero obviamente me voy por la amarilla y quiero presentarles al buen Jorge, Jorge él me acaba de explicar todo el show que tengo que hacer y deshacer para la pequeña mequetrefilla nueva en el canal y me va a hacer una entrega oficial, ahora sí ya Ramiro, felicidades dice, es tu problema ahora sí, yo la cuide en su momento, ahora te toca a ti hacer el resto y disfrutarla la vamos a disfrutar y vamos a meter kilómetros y kilómetros, incluso vamos a invitar a rodar, no sé si tú quieres salir a rodar con nosotros y obviamente vamos a estar aquí vigentes porque hay un chorro de cosas que mostrarles de esta agencia que digo bueno pues vamos a aquí a demostrar nada más lo poderoso que puede ser, bienvenido a la marca, te conozco de otras marcas, al final de cuentas somos motociclistas entonces siempre son bienvenidos, tengas Suzuki, no tengas Suzuki, quieres explorar una nueva marca, todos son bienvenidos, aquí les podemos dar una introducción, una presentación que conozcan por los diferentes modelos, tú traes una moto de otra marca, cuál se le asemeja, cuál puede ser un poquito que te dé unas prestaciones mucho mejor, si sí se puede, no se puede, cualquier moto que pueda llegar a cubrir con tus necesidades, el chiste como motociclistas te lo repito, yo tengo cerca de 24 años, biker también, le decía acá imagínense ya yo vio cuando las motos no nos indicaban el nivel de marchas, ibas en primera, segunda, nada más, eso todo estaba acá en el oído, la vieja escuela, la más chida yo digo, no sé, exactamente, digo, cada quien en su tiempo, qué humilde, qué humilde estoy, cuánto humilde, la vieja escuela siempre es la que te enseña a mejorar tus instintos, tus sentidos, entonces, no es tanto tan lo visual, sino que también el oído, el sentir, el todo, te activa un poquito mucho, entonces, es cierto, sí, pero pues también los, las nuevas generaciones también, que se curten, pueden aprender, que ya trae todo el electrónico y casi casi se maneja ya sola, eso es la neta, pero bueno, también uno ya ahorita de viejito también, nos ayuda un poquito en la tecnología, ya nos ayuda la tecnología, entonces, no, no te preocupes, cualquiera, el chiste es ser biker, el chiste es disfrutar tu moto, y que la pasión te lleva, la libertad de la vida, la sensación, todo esto de disfrutar tus rutas, qué haces, que vas a ir pleando, y todo este tipo de detalles, es lo que generaliza todo, lo de ser biker, entonces, es visitar el estadio, nada más, solamente, pues ya sabes, aquí nos gusta la seguridad, entonces, los invito, la tienda está grandísima, pueden pasar, hay cascos, hay chamarras, hay guantes, están precios accesibles, protecciones en todo, sí, siguen que vienen de parte de, de Ramiro, exactamente, de mal bicho, ya saben, ahí, ahí, los podemos ahí, sí, próximamente, vamos a armar algo chido acá, en compañía de este compa, para que todos estemos protegidos, y, porque la caída es igual en cualquier moto, pero la diferencia es traer una protección, exactamente, el equipo de protección, exactamente, entonces, excelente, bienvenido, y qué bueno que ya te hiciste de tu moto secreta, perrísimo, vamos a darle, excelente. Ahí está, pequeños humanillos, vean nada más la chulada, ya la vieron, obviamente, en la presentación que hicimos, pero en esta ocasión, estamos viviendo el cómo la entrega a la agencia, cómo lo explicó Jorge, nos explicó todo, super chido, hay muchas cosas que se le puede hacer, y obviamente, pues apoyándonos, aquí con la marca, en esta agencia poderosa, y con el buen Jorge, o George, como quieran llamarle, ya es George de cariño, próximamente, en los videos de rutas. Me estoy preparando para partir, y quiero que vean mi cara de felicidad y satisfacción, porque, no saben, no saben, ahorita les voy a platicar todo lo que tuve que pasar y esperar, para lograrlo y conseguirlo. Mientras vamos a darle la primera experiencia, que ustedes sean parte de la sensación, de una moto a otra, y cómo es que estoy sintiendo mi primer manejamiento manejoso. ¿Qué tal, pequeños humanillos? Aparte, voy estrenando esto que se puede ver en el casco, se ve, vamos a ver qué tal vamos grabando en este casco nuevo, obviamente, le adapté la camadita para poderles ir expresando todo lo que voy sintiendo, mis sensaciones al arrancar esta pequeña poderosa, tenemos que salir por ese espacio, así que, bueno, vamos a moverla. Sí me queda más alta, chécate, a diferencia de la Citlaly, sí es más alta, mucho más alta. ¿Qué tanto? Pues bueno, para medir unos 70, sí llego, mira, con esas puntitas así, pero pues este no es el problema, nada más agarrar buen equilibrio y es más que suficiente. Encendemos el switch. Por primera vez aquí nuestra poderosa, ahí estamos, voltaje, kilometraje, el buen Jorge nos explicaba que siempre hay que esperar abrir switch y esperar a que todos los instrumentos carguen, que la bomba de gasolina cargue, ahorita hay que cargar primero gasolina obviamente, porque si no nos vamos a quedar que trae 3 litros, así te la entregan, revisamos todos los electrónicos y lo mejor que me encantó es que la pata no tiene sensor. El sensor para encenderla obviamente es aquí en la parte del clutch. Vamos a arrancar. Ahí estamos. El clutch, y les puedo decir que a diferencia de la que traíamos obviamente, pues sí es, marcan grandísimo la diferencia en suavidad. Esto sí está muy suave, vamos a ajustarlo si se requiere a mi manita, a mi manita obviamente. Vamos a darle un poquito aquí, vamos a ver qué choc. Ah, está. Muy justo, justo para mí. Así es, se quedó trabada mi GoPro, trabado mi GoPro, no sé qué fue lo que pasó, que dije, no manches, o sea, es neta, yo venía bien inspirado así echándole con toda la cosecha su crema a los tacos y pues bueno, al final de cuentas déjame decirte que por algo pasan las cosas y pues no hay purrún obviamente, déjame decirte que la agencia súper chido, sí, tuve que esperar como ya lo dije en otro video o en el video anterior, tuve que esperar más de dos meses y medio, tranquilo bichito, después de ver varias opciones, esta es la mejor opción, ¿por qué? La agencia es súper chido, Jorge, el trato súper genial, tiene un buen soporte que próximamente obviamente estarán viendo el primer servicio en Suzuki, cómo lo hacen, cómo consienten a tu pequeño mequetrefilla de una manera espectacular, así que ponte atento en la experiencia de haber estado sacando esa pequeña mequetrefilla desde que la ves, casi casi desde aparador dices, wey, esta es, esta me enamoró, esta me está diciendo bicho, llévame, la neta y como lo dije en el video anterior, llévate la que te enamore, cómprate la que te enamore, no importa si es tóxica o no, tú llévatela, obviamente aquí sí puse mucha atención en los mantenimientos, los mantenimientos puedes meterte a la página de Suzuki Motos Guadalajara, me parece que es aquí y si no, aquí abajo en la descripción del video, te estoy dejando el enlace directo para la página y el enlace directo a red social para que los contactes y acuérdate de decirles que vas de parte de mal bicho para que tengas algo, hay algo exclusivo guardadito para ti y me dijeron ¿quieres probarla? No, así la compré sin probarla, nunca probé ninguna antes de decidir que fuera esa la pequeña mequetrafilla que yo me llevaría y que sería mi compañera de rutas, ahorita puedo decirte que, o sea, tocarla, su primer estar, ustedes presenciaron y fueron testigo, parte del primer encendido de 0, 0, 0, 0, 0 en los kilómetros y empezar a rodar, la me entregaron con 3 litros de gasolina, 3 litros de gasolina cuando está en asentamiento te da, como ya lo dije, 42 kilómetros, 43 kilómetros por litro, sí, fue como primerizo, me sentí muy primerizo por toda esa sensación de haber el ajuste del clutch, el cual, pues ya se lo hicimos, el ajuste de la patita, el cual ya se lo hicimos, para eso me fijo en el ferchomal, luego, luego directamente de, oye, pero siento esto y esto otro, así, vamos a ajustarla, pum, 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 el fer en chinga, tla, 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 este ajuste, si así, bla, 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 es todo un pro, ya sabes que ese fer es todo un profesional y quedó al puro centavo, al ajuste de mi mano que próximamente ya que esté con el ferchomal, ya les voy a decir cómo es eso para que él se los explique directamente el ajuste de cada mano, es muy diferente, pero bueno, obviamente esa sensación, el verla, el color muy, muy vívido o vívido, no sé cómo se exprese, cómo se diga, el olor a nuevo, tú sabes eso, chido y es lo que todos queremos sentir, esa sensación, yo les decía, wey, consíguete una semi nueva, una usada, no, yo la quiero nueva, la quiero estrenar, quiero darle su primer star, quiero darle su primer, este, sus primeros kilómetros, quiero ese olor a nueva e incluso cuando me veían en la calle o mi carnal me dijo, o sea, subió y me dice, a ver, déjame checarla, déjame ver qué onda y dice, wey, todavía huele a nuevo, le digo, sí, o sea, esa sensación, todas las molduras, me encantó porque no hay ningún espacio, hueco, si te fijas, a través del tablero, después le salió una toma, está todo bien, bien tapizado con su plástico, no hay formas huecas, o sea, todas las molduras están bien diseñadas, es una moto que no ha hecho ruidos, las molduras están bien colocadas, el material pues es de primera y yo, no manches, ni se diga, estoy bien contento, tú sabes, tú sabes, qué quiere, bicho evolucionando, es normal y tenemos que hacerlo, si yo lo hago, tú lo haces, no manches, más fácil que yo, a mí me costó mucho trabajo, la neta, pero sé que a ti va a ser como más fácil, más sencillo, y si necesitas apoyo, ya sabes, llegar, este, con Jorge, ahí en esa sucursal de Suzuki Vallarta, decirle que vas de parte de mal bicho, y ahí hay sorpresa, ahí hay sorpresa, estaremos presentes y pendientes, ahí en esta sucursal, y presentándoles unas cositas nuevas, que tenemos que sacar, y presentarles de esta agencia, pero aquí la primera experiencia, fue todo un éxito para mí, yo me sentí 100% satisfecho, me salí, les doy 5 estrellitas, a todo esto hasta el momento, hasta el día de hoy, espero que no falle de nada, y nada más tengamos que hacerle, que en sus mantenimientos, sus servicios, desgaste de balatas, cambios de aceite, filtros, llantas, cadena, no, algo que lleva a su desgaste, muy normal, obviamente Jorge me dijo, me entregan mi manual, te hacen firmar ahí, cuando te lo entregaron, tu librito, para que lleves siempre, como su carnet, no como su carnet de servicios, para que puedas tener, en cualquier parte de la República Mexicana, y es lo que me encantó, que esta marca, es a nivel que a donde yo vaya, si subo, no sé, en Estados Unidos, si bajo en Colombia, por así decirlo, y siempre tendré una Suzuki, y el respaldo de la marca, recuerda que no es nada más, comprar la moto, o sea, aquí la moto, puedes entrar a la página, para que veas en cuanto está, pero recuerda, que tienes que sacarle también, tiene el costo de placas, y accesorios, y todo lo que tengas que comprar, va independientemente, para que lo vayas sumando, no nada más digas, wey, si quiero, ya esta moto, pero y las placas, y los accesorios, y los mantenimientos, y los servicios, cuánto es lo que cuestan aquí, después te platicaré, cuáles fueron todas las opciones, si tú quieres saber, déjame aquí abajo, en los comentarios, cuáles fueron mis opciones, más viables, fueron más de cinco opciones, y si dije, ay cabrón, pero aquí, me quedé, con la que tiene, mejor calidad, precio, servicio, ligereza, y un consumo, y rendición, o sea, el rendimiento de gasolina, dices, wey, que chido está, si utilicé, pero regular, y que, y que, bueno, pues ya saben, preguntar por Jorge, y venir a esta sucursal, recuerda, asignatores de mis redes sociales, como Facebook, Instagram, TikTok, recuerda, que el tipo es un recurso, no renovable, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño, un manillo que hoy, simplemente será un recuerdo, para mañana, no sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir, y cómo voy a grabar, esto lo estoy grabando, con mi Iphone, no te vas a bloquear, ¿verdad? Ya resolvimos ese problema, con Gro Pro, y todo tiene que marchar, de 10, espero ya, no me vaya a reventar, la bilis de pronto, si se congela, una imagen, en un momento, Scooby, Dooby, Desco, recuerda que si yo lo hice, tú lo haces mucho más fácil, y más mamalón, si yo, quien dijo yo, quien quiere su Suzuki Bistro, los 50, contáctame, difunde la palabra, miña. Gracias por ver el video.